2009, bueno, tú abriste tu canal 2013. Sí, yo abro el canal en 2013, pero tenía otro canal que abrí en 2007, creo. Bueno, pero la figura de Paul Scorsese en 2013. David Leib, lo he estado mirando, he hecho la tarea, 2009. Jeff Shade, 2012. ¿Ellos para ti en algún momento fueron, porque fueron antes que tú, en algún momento fueron como referentes o gente que te inspiraron? No, no seguía prácticamente el mercado americano. ¿Pero a ti nunca te ha llamado, por ejemplo, la atención un power aesthetic? ¿Nunca te ha llamado la atención lo que es esa faceta de mostrar el físico, como pueden ser ellos que son estrellas? No sé si conoces el término que se les considera aesthetic, que es un movimiento que le llama mucho a los chavales. ¿A ti eso nunca te ha llamado la atención, lo que es explotar tu físico? No, nunca me ha llamado la atención el tener que documentar mi vida personal. De hecho, por ejemplo, yo a día de hoy soy un influencer malísimo. O sea, voy a un evento, no grabo historias, no hago nada, pero porque no me nace. O sea, pero no me nace ahora, no me nací en 2013. No te nace y no te hayan la necesidad, pues olvídate, ¿no? Entonces nunca lo he hecho. Entonces cuando yo hago algo, es porque genuinamente me apetece. Es como en plan, lo hago porque tengo ganas y ya está. Pero ya en aquel entonces intenté alguna vez hacer algún blog y rápidamente me di cuenta de que no era lo que me gustaba. Ojo, pero eso hubiese funcionado, tío. Un David Power Explosive a este, tío, a los chavales les hubiese motivado un montón. Porque vídeos tuyos de antaño que salía sin camiseta, me acuerdo que tenían un montón de... Y a los chavales les motivaban un montón. Tío, qué buena época, en realidad. Vídeo ese que salías con... ¿Cómo hacer abdominales en casa? Con la mopa de tu madre ahí. Es que eso era el inicio. Es como la rueda abdominal, pero con un trapo, ¿no? Total. Super rudimentario. Qué buena época, la verdad que fue increíble. Muy bien, pues vamos a pasar al segundo bloque. Mira, déjame hacer una puntuación de lo anterior. Siempre he tenido muy en cuenta, y esto ha sido también por parte de mi padre, que no construyeron lo que estaba construyendo en base a algo que fuera volátil. Es decir, me refiero, si tú construyes una repercusión gigantesca por un físico, estás esclavizado posiblemente en el futuro a tomar malas decisiones por mantener ese físico. Totalmente. Entonces, eso es algo que en un momento dado puede ser espectacular, pero con el tiempo es degradable. O sea, con el tiempo vas a ir a menos, y no puedes hacer que tu figura, que lo que aportas o que lo has construido dependa de eso. O al menos no todo, porque es delicado. Hay un autor que me gusta mucho, que siempre menciono, para que la gente lo lean, que realmente después no lo lee nadie, es Nassim Taleb. Y Nassim Taleb tiene un libro que recomiendo, que se llama Antifrágil, y básicamente enseña a generar modelos que no son frágiles, es decir, que no se rompen a la mínima de cambio, que no son robustos, que no resisten los golpes, sino que ante una perturbación se hacen mejores. ¿Vale? Y introduce un concepto que se llama básicamente el efecto Lindy, y es básicamente que cuanto más eres capaz de construir algo que no pueda degradarse con el tiempo, más opciones hay a que aguante más tiempo cuando pasa el tiempo. Entonces, claro, pues por ejemplo, si ahora mismo sale un cantante súper famoso, que se hace súper famoso y tiene un millón de siglas en dos días, ¿cuánto tiempo puede aguantar esa fama? Significa que en dos años va a seguir escuchándose, y en diez. Entonces, cuanto más tiempo está algo en un mercado, más tiempo es probable que persiste en ese mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando tú haces, o dependes de algo, que va a caducar de una forma u otra, porque, coño, tú no vas a tener 50 años, 60 años con un físico, a ver, sí, pero no. No es el mismo. Pues está claro que cuanto más llegas a ese punto, menos tiempo puedes aguantar después. Entonces, está muy bien que sea un complemento, pero creo que hay que hacer cosas sólidas, independientes, de cosas que sabemos de antemano que no van a estar. Cosas paralelas, vamos. Exacto. Pero en tu caso, por ejemplo, no podría ser similar el hecho del rendimiento, porque tú pegaste mucho boom por el rendimiento físico, las marcas en presbanca, eso no también puede ser un poquito esclavo, ¿no? Totalmente. Y ya me di cuenta de que eso se convertía en esclavo, porque llega un momento en el que eres dependiente... Claro, si tiras 200 en banca y de repente bajas nivel y estás con 150, ya no les motivas. Aunque 150 esté de puta madre. Te vuelves esclavo. Esclavo de las expectativas de los demás. Además, la gente espera algo de ti que tú tienes que cumplir. Y el problema está en que no siempre estás en un punto de la vida para cumplirlo. Entonces, si no lo cumples, empiezan a... Pues fíjate, es que antes te ciclabas y ahora no, y por eso no sé qué. Cualquier tipo de teoría que la gente tenga que hacerse para encajar en sus expectativas, se le va a ocurrir. Genesa mental. Claro, tú tienes unas expectativas y vas a hacer que todo lo que conoces encaje en ellas. O sea, al final tú no ves la vida como es la vida, tú ves la vida como tú eres. Tú tienes una expectativa y haces que todo encaje para eso. Por eso, hay veces que hay teorías tan raras del tipo Sí, porque esta persona no sé qué hizo, no sé cuánto, no sé qué. Y dices tú, esto ni es Spielberg, chaval. Pero es normal. Porque hay una expectativa y hay que hacer que eso encaje. ¿Cómo? Proyección de la propia visión del mundo. Claro, obviamente. Totalmente. Hostia, macho. Volviendo, bueno, vamos a pasar al tema 2. Venga. Si te importa que te cortes, sí. Ah, cero, cero. Es lo que pasa que para ir avanzando con la escaleta. El bloque número 2 es Power Explosion en el 2023. Me gustaría preguntarte cómo entrenas a día de hoy. Porque yo creo que el entrenamiento para ti fue una gran prioridad en tu vida, quizás de las máximas. Y a día de hoy yo creo que está en un tercer o cuarto... A día de hoy lo ha vuelto a ser. ¿La vuelta? Ha vuelto a ser una prioridad. Voy a contarte un poco la transición. Años pasados he estado muy poco motivado con el entrenamiento, honestamente. Entrenando muy poquito, prácticamente mantenimiento, o sea, muy poco. Pero porque llega un momento, o sea, cuando tú empiezas a entrenar, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar en el gimnasio, que iba con una ilusión, con una emoción al gimnasio, al monitor, a levantar pesas, a mejorar, que eso era una puta locura. Pero claro, llega un momento en el que vas al gimnasio todos los días de tu vida durante muchos años y eso empieza a normalizarse. Empiezan a aparecer otras cosas que te dan un chute de dopamina gigante, como por ejemplo, hacer vídeos, tener repercusión, hacer reels, no sé qué, no sé cuánto. Y todo eso va transitando hacia un sitio con un chute de dopamina gigantesco, que es montar proyectos que funcionen, que sean independientes. Ahí no hay límite. O sea, tú en el gimnasio vas, pero hay un límite. Pero es que aquí la creatividad es el límite, no hay. Entonces, claro, llega un momento en el que es tan apasionante tu vida, en el que hay tantas cosas guays, tanta gente que conocer, tantos proyectos que son la hostia que estás sacando, tanto que es emocionante que te levantas cada día con una ilusión que dices, Dios, que es como, tío, el último que me apetece es entrenar, ¿qué mierda es esta? Pero, ahora mismo, de hecho, estoy entrenando, tengo preparador, o sea, tengo entrenador. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo pagué además todo el año de golpe para, oye, me quiero comprometer, no quiero que esto sea en plan, yo soy, o sea... ¿Se puede saber quién es? Sí, me llevan los de cultura de gym. Son extraordinarios. Son buenísimos. Le conozco, le conozco. Sí, sí, pues son... Son míticos, además. Son míticos, son buenísimas personas. Marcos, además, estuvo en el equipo de Power Explosive hace tiempo. Cierto. Sí, y de 10. Y, además, tío, lo hacen un servicio... Y, además, Marcos se le ve un tío súper cabal. Es la hostia. Se le ve como súper sensato. Cuando he visto alguna vez hablar, digo, joder, que este tío se ve que todo tiene argumentación. Pero te va a sorprender porque para mí ha sido un punto súper importante. Se ha vuelto uno de los puntos más importantes, porque si tú no haces por estar bien contigo mismo, nadie lo hará. Entonces, creo que es prioritario, ya no solamente por la parte física, sino por la parte mental, tener rutinas y hacer cosas que te hacen estar en un estado de plenitud todo el tiempo posible. Claro. Que no sea simplemente hacer cosas y ya está, sino, coño, ¿qué sé que me viene bien para estar bien? Pues lo tengo muy claro. Desde comer bien, desde entrenar bien, desde tomar el sol, desde meditar, leer. Pues son cosas, estar tiempo con gente capricio. Son cosas que son obligadas y negociables ahora mismo. ¿Por qué? Por salud mental. Qué bueno. ¿El descanso qué tal lo llevas? Muy bien. ¿Duermes bien? Sí, muy bien. ¿Cuánto duermes al día? Pues intento dormir 7, 8 horas, casi siempre. ¿Y tienes buena calidad de sueño? Muy buena, es extraordinaria, sí. ¿Qué? 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 ¡Gracias!